¿Alguna vez imaginaste una motocicleta de baja cilindrada que suene como una superbike de alto cilindraje? En la década de los 80s y 90s, las marcas japonesas traían al mercado motos de baja cilindrada pero con componentes y prestaciones de primer nivel. Y una característica especial de dichas motos era su sonido y la velocidad que podían alcanzar. Esto gracias a que eran motores 250 centímetros cúbicos pero de 4 cilindros. Así es, de 4 cilindros que emitían unos sonidos espectaculares. Cada marca tenía su modelo respectivamente. Suzuki con su GSX-R250. Honda con la CBR250RR. Yamaha por su parte con la FZR250. Y obviamente Kawasaki con su ZX-R250. Lastimosamente con el paso de los años las marcas dejaron de apostar por estos modelos enfocándose a cilindradas mayores. Pero hace aproximadamente 2 años Kawasaki retomó esta idea y nos trajo a la protagonista de este video que se puede considerar una moto bastante exclusiva y de bastante valor. En este video les voy a enseñar la ficha técnica, la prueba de manejo y algunas curiosidades de esta poderosa Kawasaki ZX-R250R. Así que acompáñame a conocerla. Comenzamos con la ficha técnica. Esta moto tiene un motor DOHC de 250 centímetros cúbicos exactos. Este mismo es un tetracilíndrico. Eso quiere decir que es de 4 cilindros en línea. Con 4 válvulas por cilindro y que nos regala este impresionante sonido. Esta moto tiene una potencia de 50 caballos de fuerza a 15.500 revoluciones por minuto y 21 newtons metro a 13.000 revoluciones por minuto. La transmisión es de 6 velocidades y contamos con un quick shifter para poder meter velocidades sin usar la palanca de clutch. También contamos con un clutch anti rebote para evitar que se amarre la llanta al momento de descender velocidades y también contamos con un control de tracción con 3 niveles. Esta ZX-25R es de inyección electrónica y su sistema de enfriamiento es por líquido. El chasis de esta moto es un multitubular trailis en acero de alta tensión. La capacidad del tanque de gasolina es de 15 litros y nos da una autonomía aproximada de 28 a 30 kilómetros por litro dependiendo de nuestro estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta. Pero aún así es un consumo bastante bueno y que pude notar al momento de hacer este video. Ya que en todo el rato que la estuvimos probando solo bajo una rayita de combustible. En el apartado de la suspensión tenemos unas bastantes especiales teniendo horquilla invertida de la marca Showa con un diámetro de 37 milímetros y en la parte trasera tenemos una suspensión backlink con regulación en precarga. Esta suspensión es bastante especial ya que Showa es la primera vez que hace suspensiones para una motocicleta de esta cilindrada. En los frenos esta moto monta un disco de 310 milímetros con un caliper de 4 pistones y contamos también con un sistema ABS. Y en la parte trasera tenemos un freno de disco de 220 milímetros con un caliper de un solo pistón también firmado por Nissin y también contamos con el sistema ABS. La medida de la llanta delantera es 110-70 rim 17 y en la llanta trasera tenemos una medida 150-60 rim 17. La altura del asiento es de 785 milímetros y tiene un peso en seco de 184 kilogramos. La iluminación de esta moto es halógena en las direccionales y faro principal y en el stop tenemos LED. Lastimosamente la producción de esta moto fue bastante limitada vendiendo principalmente en Japón, muy pocas partes de Europa y México contando únicamente con 20 unidades que se vendieron todas bastante rápido. La moto de este video me comentó el dueño que es la 20 de 20 que solo se vendieron aquí en México y teniendo un precio de salida de 220 mil pesos mexicanos lo que es en dólares americanos un aproximado de 10 mil 920 dólares americanos. Esta moto se puede considerar de colección y bastante exótica y la verdad dudo mucho que veamos una en reventa mínimo en un buen rato. Y si es que podemos ver una te puedo apostar que va a duplicar su precio ya que estas motos son prácticamente de colección. Y bueno conociendo toda la información de esta moto vamos a la prueba de manejo. Y ahora si amigos vean lo que vamos a probar wow la verdad me siento hasta afortunado de poder manejar una de estas motocicletas porque se les puede considerar hasta exóticas, Estados Unidos no las venden y aquí a México solo llegaron 20 unidades. Como dato curioso en una Kawasaki creo que es la de Insurgentes tienen una idéntica pero esa la tienen en la agencia arriba colgada. Así que se podría decir que es una motocicleta pues de colección ¿no? Muy rara, muy rarísima vez vas a ver una de estas en la calle y si ves una probablemente sea esta porque el dueño la usa de diario. Desde la posición podemos sentir que es una moto pues deportiva ¿no? Esta motocicleta tiene pues mucha mucha tecnología, tiene cloche antirrebote, quick shifter, la puedes mapear en tres modos si se puede decir. Tiene el control de tracción y eso es algo muy muy padre. Pero algo super cool de esta motocicleta y creo que es particular es el sonido, vamos a escucharla. Escuchen lo rico que suena, muy muy bien. La neta si la ves en la calle no crees que es un 250 centímetros cúbicos, wow. Ya escucharon esta bonita sinfonía, menos parloteo y vamos a probarla ¿no? Le voy a dar pues leve porque pues no es mi motocicleta, es una motocicleta que hay que cuidar bastante porque pues prácticamente es de colección. Así que vamos a darle. Tiene un empuje mediano como sus hermanas más. Los mayores, la potencia te la da a medias revoluciones, ahorita vas, voy a un régimen de 6 mil y va despacito, no me va a entregar la potencia hasta las medias revoluciones. A partir de unas 10 más o menos pues ya se va a sentir el empuje. Esta motocicleta en las condiciones correctas en una pista podría alcanzar hasta los 200 kilómetros por hora. Eso es algo bastante sorprendente. Esta motocicleta aunque no crean ya tiene un legado. Ahí por los 90s existía también una CBR 250 de cuatro cilindros, creo que una Yamaha y una de estas, una Kawasaki. Entonces de ahí como que quisieron retomar pues el legado ¿no? Se siente bien, obviamente la suspensión va a ir variando, ahorita está muy suave para pues el día a día. Como les digo, tú la puedes ir regulando para el circuito en el que vayas a correr, tu peso. Algo que noté también bastante es que los frenos se agarran muy muy bien. Lo sorprendente es que pues tiene control de tracción. Frenado es muy potente, es muy muy potente. No sé si le pueda dar tan duro ya que la configuración en la que está ahorita pues se siente un poco esponjosita, no sé. O sea es una configuración para andar en calle ¿no? Como es una moto que no conozco muy bien, no le quiero dar tan duro. Perdónenme, no me quiero endrogar con una motocicleta de colección. Hay que, me siento afortunado de mínimo manejarla ¿no? Son motocicletas que pasan a la historia y a la posteridad y que en mucho mucho tiempo van a valer una fortuna. Es como, ahorita es como si estuvieran manejando una, la Cawa 400 más o menos de cuestión de velocidad y todo eso. Pero con un sonido de una moto grande. De una 600, una 1000. Vamos a checar el radio de giro de esta moto. Está amplio para ser una deportiva. Pues vamos a darle, vamos a darle. Obviamente, esta moto no la recomiendo para principiantes. Yo que ya tengo algo de experiencia, me tengo hasta miedo de estar manejándola, de que no le vaya a pasar algo. Dudo mucho que la puedas conseguir fácilmente ¿no? Ya no hay, ya no hay en la agencia. Y si compras una, pues va a ser de reventa y tal vez te la dejen bien, bien cara. Y pues vean amigos, aquí se ve la gran diferencia. Esta es la Cawa 400, se ve más altita. Esta está un poquito más chaparrita. Esta tiene obviamente solo dos cilindros, dos colectores, suspensión normal. Y esta pues obviamente tiene cuatro cilindros, cuatro colectores y suspensión invertida. Esta es dos cincuenta, que se escucha muy muy bien. Y esa es la cuatrocientos, pero en potencia están más o menos parejas. Obviamente esta corre un poquito más en condiciones pues este, adecuadas. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, regálenme un like, compartan este video a un amigo que no conocía esta motocicleta. Que dice que la cilindrada realmente importa, que las motos dos cincuenta no suenan. Mándale este video para que escuche el ronroneo de esta dos cincuenta. Suscríbete a este canal si no lo has hecho y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, te las voy a estar dejando aquí en el comentario picado. Sígueme en Instagram como Andes de Castillo. Ahí te vas a enterar mucho antes que en YouTube que moto estamos probando y que video estamos haciendo. También pásate al bonito TikTok, ahí me encuentras como Andes de Castillo. También ahí subimos videos divertidos y ocurrentes sobre motocicletas. No olvides pasarte a la página de Facebook, ahí me encuentras como Andes de Castillo 7. Por mi parte y de esta Kawasaki Exótica 250 ha sido todo. Yo soy Andes de Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.